Buenas tardes, mi nombre es Jessica García, vengo a quejarme, me encuentro acá ubicada en el centro de Cajicá, como podemos ver, tenemos un puente totalmente deteriorado, que hay algunos ciudadanos que no los utilizan y la mayoría de personas pasan por esta vía que le quedan con más facilidad. Otro motivo por el cual yo me quejo es porque encontramos en este puente un muro en la mitad con el cual se presentan inconvenientes a los ciclistas, la mayoría tiene que bajarse, pasar con cuidado a la cicla, observar, entran, salen carros, entonces hay dificultades que más adelante se puede presentar un accidente grave. Mira, ya pasa gente, vea. Mira, vienen cuatro ciclas de buce. Gravala, gravala.